¡Hola Amigos! Hoy les traigo un queque de avena esta avena es una avena certificada como libre de gluten y la variación a esta receta es que la vamos a hacer con taza nosotros generalmente utilizamos gramos para todas nuestras presentaciones pero muchas personas me han pedido que por favor lo haga en taza así que este es un queque que está hecho con taza y especialmente a pedido de todos los que nos piden que lo hagamos con taza así que espero que les guste la receta, yo los invito a ver los ingredientes luego de la preparación, aprovecho de despedirme y de recordarles que estamos en Facebook, Twitter, no olviden revisar nuestro blog suscribirse a este canal y colocarle un me gusta si les gustó la receta ¡Hasta la vista! Los ingredientes para el queque de avena sin gluten y sin lácteos son una banana que está madura seguimos con avena, esta es una avena que está certificada como libre de gluten y son 2 tazas más bien colmadas y esta es una avena de cocción lenta seguimos con una taza colmada de maicena o fécula de maíz continuamos con nueces, que son aproximadamente media taza y las vamos a picar aquí tenemos aceite de oliva, que vamos a ocupar 4 cucharadas de aceite de oliva 2 huevos, más bien grandes 4 cucharadas de miel, una miel de abeja buena continuamos con una cucharadita de bicarbonato una cucharadita de esencia de vainilla y canela en polvo a gusto la preparación es la siguiente, esta banana está bien madura le vamos a retirar todas estas partes café o todas las partes que no nos gustan de repente pueden echar a perder la preparación si tiene algún sabor que no es muy agradable la molemos esta banana, al estar madura, nos va a aportar azúcar a la preparación así podemos reducir un poco más el tema del azúcar colocamos la vainilla, la canela, el aceite de oliva, que este es un aceite de oliva suave queda perfecto en preparaciones dulces colocamos ahora la miel, utilicen miel de buena calidad moja la orgánica realmente queda perfecta en esta preparación y con el tenedor nos ayudamos a unir bien estos ingredientes y es el momento de cascar un huevo generalmente, siempre les sugiero hacerlo en un bucillo aparte para no encontrarnos con sorpresa colocamos un huevo primero, después el otro y seguimos uniendo y este es el momento de empezar a colocar la vena vamos uniendo colocamos la segunda taza de avena que es una avena de cocción lenta o avena integral queda realmente perfecta colocamos la maicena y ahí aprovechamos de colocar la cucharadita de bicarbonato unimos bien estos ingredientes bien unidos todos vamos a colocar por último las nueces que se nos estaban olvidando y vamos a unir bien estos ingredientes realmente queda riquísima esta preparación esto es un molde de 25 x 13 centímetros lo vamos a aceitar y vamos a colocar abajo un papel mantequilla y ahí nos vamos a colocar la mezcla vamos a tener el horno ya precalentado a 180 grados el tiempo de cocción siempre va a variar eso depende siempre del horno que ustedes tengan este es un horno eléctrico así que nosotros más o menos calculamos entre 35 a 40 minutos pero eso siempre va a depender del horno que tengan ustedes nosotros en 40 minutos estuvo perfecto, estuvo con un dorado realmente hermoso lo retiramos una vez que esté tibio ahí lo vamos a desprender con un cuchillo no se olviden de retirar el papel mantequilla y realmente disfrútenlo porque queda realmente riquísimo ahí lo vamos a aprovechar de partir para que ustedes vean cómo queda realmente delicioso ¡Hola amigos! hoy les traigo una receta de granola hecha en casa nosotros